History Time, el fuego que sana. La señora Wan nos relata, ella es nacida en Corea del Sur, pero reside en Londres. Ella es diagnosticada con un tumor cerebral maligno. Los médicos le reportan que inicialmente perdería su audición y que esa cirugía, como es invasiva, tiene mal pronóstico, con muchos riesgos. Ella, motivada por su desesperación, le recomiendan un círculo de milagros. Ella asiste a la parroquia de su ciudad, inicia la Eucaristía, ella escucha que el sacerdote de esa parroquia, se llama el padre Camilo, él inicia a hacer unas oraciones especiales, unos decretos de fe y en un momento menciona que una asistente va a recibir una sanación de un tumor, de un cáncer. Ella en ese momento dice que siente algo muy especial, empieza a tener un fuerte dolor de cabeza, luego siente como si fuera un fuego que la quemara en el área donde le habían dicho que tenía el tumor. En ese momento ella pierde conocimiento, se desmaya, cuando se despierta, ya ha finalizado la Eucaristía y da su testimonio. Más adelante, una semana después, le cuenta al padre Camilo que los reportes están arrojando que ese cáncer está desapareciendo milagrosamente. Ella es un gran testimonio y motiva a los participantes de ese círculo de milagros que ingresen a la escuela que dirige el padre Camilo, hacen MasterMed y inician a entrenarse como capellanes solísticos y guías espirituales. Para más información, en la descripción.